Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Landeros, soy la feliz ganadora del Única Home and de la revista, pues les quiero compartir mi experiencia, estoy aquí ya terminando mi sesión de fotos, mi entrevista, desde que me nominaron la verdad es que estuve súper súper sorprendida y muy agradecida por quienes hicieron posible esta nominación y sobre todo las personas que se dieron el tiempo de votar con José Victoria y poner tal cosas tan bonitas en la página de mi persona, de mi trabajo, les agradezco sus votos, una experiencia única, la verdad es que nunca habíamos estado en un set con vestuario, con peinado, con tantas cosas tan bonitas, yo creo que todas las mujeres debemos de tener un espacio para poder hacer esto, gracias, muchísimas gracias Única, muchísimas gracias a quienes hicieron posible esta bonita experiencia, gracias. 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 Gracias.